Bueno amigos, les cuento de una nota que sí nos preocupa mucho y es que Osmel Sousa nos está preocupando. A él se le ha visto haciéndose un tratamiento intravenoso. Osmel no ha dicho la causa por la cual está tomando ese tratamiento, ni ha dicho tampoco si sufre alguna enfermedad. Lo que dijo es que va a continuar con esas terapias que se está haciendo, pero se corrió el chisme entonces de que estaba enfermo de cáncer, pero no se ha confirmado. Lo que sí es que también recibió alguna que otra crítica, pues porque dicen que le ha aumentado el tamaño de su estómago. Esperamos que Osmel esté bien, que esté 100% sano y que no sea nada malo lo que tiene. Ay no, te deseamos lo mejor Osmel. Que Dios le dé muchas bendiciones. Pero bueno, hablemos de orgullo latino señores, porque ayer la revista Time dio a conocer los 100 personajes más importantes y dos de los nuestros están en la lista. J Balvin, Arreba Colombia, también Selena Gómez, quien es de raíces latinas, está ahí. Son los personajes más influyentes del año. Y por supuesto, en una de las 10 portadas que van a salir, el doctor Anthony Fauci. También incluyeron al presidente Donald Trump, a Kamala Harris y Joe Biden. Gracias. 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 Gracias.